¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traemos un video diferente, un video serio, serio. Vamos a dar nuestra opinión personal sobre lo que le está pasando al Real Madrid. Pero antes de empezar, vamos a pedir respeto. Es solo una opinión, no porque yo opine una cosa, estoy bien o estoy mal. No porque Maya opine una cosa, está bien o está mal, o sabe más de fútbol o sabe menos. Así que solo les pedimos respeto, también respeto para la gente que vaya a comentar, que dé su opinión. Y una cosa más, si Maya dice algo mal del Madrid, no quiere decir que no le vaya al Madrid, que ya sea del Barça, que no vaya a apoyar al Madrid. Nunca va a pasar eso, hasta la muerte. Si yo digo algo bueno del Madrid, igual sigo siendo del Barça. Ya se cambió, ya le va al Real Madrid, va a sufrir conmigo. Entonces, mucho respeto aquí en los comentarios, entre ustedes y para nosotras. Y pues Maya, que empiece, que es la que está sufriendo. Qué triste, qué triste. Aparte ahorita, después de ver la remontada del Barça, o sea, en verano nos creíamos los dioses del Olimpo. Es la verdad, es la verdad. Nos creíamos que teníamos la mejor plantilla del mundo, que éramos invencibles, que Asensu iba a ser el balón de oro, que nadie nos iba a derrotar. Tuvimos una excelente Supercopa de España contra el Barça. Ni me lo recuerdes, nos trapearon, nos trapearon merecidísimos. De los mejores partidos que se le ha visto al Real Madrid. Y como que eso terminó, la verdad, de inflarnos, pero que nos creíamos intocables. Como dice Maya, tenían una plantilla enorme. Yo creo que la mejor plantilla del mundo. Sí, aunque se nos fue James, por ejemplo. Se fue Morata, se fue Pepe. Sí, son jugadores de peso, pero ahora mismo siguen teniendo una plantilla increíble. O sea, cualquier otro equipo del mundo, ¿qué no daría por tener a sus jugadores? Entonces, no se pueden desinflar de esa manera. Hay maneras de perder. Es que ahorita, ese es el problema. Estamos mal de malas y dando pena. Somos la burla de la liga. Esa es la verdad. Que si estamos más cerca del descenso que del primer lugar. Y aparte que el primer lugar sea tu archienemigo, o sea, cala más. Y a tantos puntos, sí. A tantos puntos y con un juego terrible. A nada jugamos. Hay maneras, no se van a ganar todos los partidos. Nada, nadie los va a ganar, se va a empatar. El Barça eventualmente va a perder, o sea. Eventualmente, pero hay maneras de hacerlo. Puedes perder dejándote todo, todo en la cancha, pero el Madrid a veces ni corre, ni no los veo motivados. La moral está por los suelos, juego colectivo, por los suelos, decisiones técnicas que no convencen. Pero vamos por orden, ¿no? Vamos por orden. Vamos por orden. Vamos por la falta de gol. Ay, Dios. O sea, es más fácil ahorita que Puyi meta gol aquí sentado que el Madrid. No, no, no. De verdad. Hay que ser sinceros. Cristiano Ronaldo, sí, ganó otro Balón de Oro, pero ha estado desaparecidísimo. Asensio, como le dicen ausensio, porque tampoco se ha visto. Empezó bien, luego no han tenido tantos minutos. Desaparecido Cristiano, sin gol Benzema. Yo en lo personal pienso que es un muy buen jugador, que nos ha dado muchísimas cosas, pero ahorita. Y Bale, pues ha tenido muchísimas lesiones, pero a pesar de eso, regresa. Así es más decente, ¿eh? Regresa y lo hace bastante bien. Y yo creo que igual que Maya, Cristiano, sí, en cualquier momento puede despertar. Pero ya lo hemos esperado media temporada, ¿no? Espero que ella despierte. Pero se le ve lento. Sí, no, no se ve. Obviamente no. Ya tiene 33 años, 32, no sé. Obviamente pesa la edad. No, pero o sea, son seis meses de diferencia cuando veíamos a un Cristiano brutal. Pero ahorita... Dar ese bajón impresionante. No quieren fichar. Yo soy del Barça. Por mí que no fichen. Pero necesitamos fichar a alguien. Pero necesitamos. Por favor. Un delantero urgentemente. Espera, y un delantero que pueda jugar Champions, no como el Barça que, no sé, pudo fichar a Coutinho, que no va a poder jugar Champions. No, entonces no surge. Así que yo voto por Icardi. No sé ustedes qué opinen, qué les gustaría, pero creo que la línea que más deberían reforzar ahorita es la delantera. Necesitan un delantero. Un killer. Y aparte, no tienen gol y tienen ahí a un 9. Benzema estaba lastimado. Tienen a Mayoral y de todo el mundo ni lo meten. No, tienes a alguien creativo como Isco, que a veces juega, a veces no. Y es tu jugador diferente. El jugador que te va a poner un paso donde nadie lo ve, que te filtre un balón, que te tira, que te manda a centro, que te regatea, que corre como un pocos, la verdad. A ese punto quiero llegar también. Cuando fue el clásico, parecía aquel que tenía que ganar el Barcelona. Ah, Kovacic, ¿no? Tuvo que meter a Kovacic por Isco, a mí lo que me va a entender. Es un jugadorazo Kovacic, que no se malinterprete. Es muy buen jugador. Lo que yo entiendo es, le tengo miedo a Messi, me guardo a Isco. Sí, le pongo una marca personal a Messi y que lo corretee y que le haga un pasillo, ¿verdad? Ahí a Rakitic. Tenía que ganar en Madrid y sale a proteger su... Y en casa. Y bueno, ya vamos ahí con el medio campo. No, bueno, ¿qué decimos? Lukita, Casemiro y Kroos no han sido ni la sombra de lo que fue la temporada pasada. Son jugadores con una grandísima calidad. Cada uno tiene sus diferentes estilos de juego. Tal vez muchos no amarán a Casemiro porque se mete la pierna muy duro, Casemiro te atreve o lo que sea, pero cada uno tiene lo suyo y la temporada pasada estaban... No, era el mejor medio campo, pero de lejos, ¿eh? De lejos, Casemiro ahí guardando el equilibrio entre el ataque y la defensa. Modric era un mago, ¿no? Y ahorita creo que es de los más rescatables, Modric, la verdad. Y Kroos ahí más discreto, pero haciendo su papel. Sí, sí, siempre un papel más discreto. Pero ahorita están desarticulados, no se entienden ni con el ataque ni con la defensa. O sea, no, no, pases tan de trámite que se les ve ahorita en los partidos que lo fallan de que tres metros y el pase no va ni al pie o fuera y es como... ¿Qué onda? ¿Cuándo verías esto, no? Y en la defensa, creo que han sufrido bastante. A mí lo que más me sorprende es ver a alguien como Marcelo. Es que... Sin confianza, ¿no? Es que no, 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 no sé ni cómo explicarlo. O sea... No, no, está cañón. Aparte, Marcelo ha sido expulsado. Dani Fernández ha sido expulsado. Dani Carvajal ha sido expulsado. Están desconcentrados, se ven con muy poca confianza. Está muy mal Marcelo y Teo Hernández comiendo banca. Sí, Vallejo. ¿Quién se acuerda de Vallejo? Pobrecito chavo, o sea, no ha jugado nada. Ha jugado más Hakimi que Vallejo. Y aún así han jugado mismos contados. Sí, la defensa se ve muy, muy débil, la verdad. Cada varón que llega es como... Y vamos con el portero para mí. El único fichaje que yo he escuchado es que quieren a Kepa. Y ese fichaje menos necesitamos. Si quieren un portero, ok, que lo compren. Pero es lo que menos necesitan. No, no, no. Siento que Keylor ha cumplido su... En el clásico, si no hubiera sido por Keylor, perdíamos 5-0. Keylor sí ha tenido sus errores. Pero como todos. Todos los van a tener, todos los van a tener. Se va a equivocar hoy y mañana y después. Pero es de lo mejor. Que fichen mejor a un central y a un delantero. Creo que pueden aguantar a Keylor. A mí me parece un buen portero. Sí, pero es un porterazo. Lo pueden aguantar y mejor enfocarse en otras obras. A fichar a otra cosa que necesita ser reforzado con más urgencia. Y ahora vamos con el tema que da más de qué hablar. El que está bien, ¿no? El tema que está todo bien, perfecto. Sí, ¿no? Zidane. En el que estamos muy orgullosos. No pasa nada. Zidane, Zidane, Zidane. Zizu, eres una leyenda para el Real Madrid y eso jamás va a cambiar. Lo que hiciste como jugador va a quedar para la historia. Y nadie lo va a negar. Ni alguien del Madrid, ni nadie del Barça, ni nadie en el mundo lo va a negar. Pero una cosa es como entrenador y otra cosa es lo que fuiste como jugador. Y sí, tuviste dos temporadas increíbles con un manejo de plantilla envidiable. Creo que esa es la mejor cualidad de Zidane. Que ha sabido tener empatía con los jugadores y todos lo respetan y la apoyan y están a muerte con él. Eso está increíble. Pero Zizu, que digas después de derrotas, empates y un pésimo funcionamiento de equipo, que todo está bien, que todo está perfecto, no pasa nada. Estoy muy orgullosa de mis jugadores y que no hay un poquito de autocrítica. Eso preocupa, la verdad. Creo que eso, o sea, todavía sales molesto del partido, de que dejen puntos en casa, de que pierdan. Y que escuchas de entrenador diciendo eso. Todavía es como, no puede ser. ¿Cómo no? Es lo que dice Maya, no digo que sea un mal entrenador. No, 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 es el momento en que demuestre por qué es el entrenador del Real Madrid. No es un mal entrenador, pero yo sí siento que ganó las Champions, sobre todo, sobre todo, por el manejo que tuvo con la plantilla. A mí, no sé, hubo partidos que jugaron muy bien, pero por lo general no me gustaba en sí el juego del Real Madrid. No digo que no se merecen todo lo que ganaron, claro que se lo merecen, pero siento que sobre todo fue por cómo manejó la plantilla. Pero ahora que está enfrentando situaciones realmente de fútbol, de funcionamiento. Sí, más cruciales. No veo... Acabo de ver. Centro, 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 centro. Sí, sí, no hay que cegarnos. El Real Madrid no juega a nada. Actualmente jugamos a una generalidad de Isco, un pase filtrado increíble de Luquita Madre y a centro, 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 centro. Y a ver qué cae. Y si no, nueve letal ahorita. Pues menos. Somos el segundo equipo que más tira por ti en la liga. ¿Y cuántos dos llevamos? Y también a mí lo que no me gusta de Zidane es cómo manejan los cambios y cómo está manejando la plantilla. Siempre su solución es meter a Lucas Vázquez faltando 20 minutos. No va a ser la misma solución. Tal vez si no está funcionando un partido, pues voy a cambiar al otro. Y también, ¿cómo vas a tener motivados a la plantilla B? Si solo juegan ahí... Copa del Rey y los mandas al matadero porque no tienen actividad. Y juegan bien, pongámosle bien. Pero después ya saben que ellos no van a jugar jamás. ¿Qué motivación vas a tener? Claro. Pues da igual si juego bien o si juego mal. No voy a jugar en los partidos importantes. No me está gustando ahí los cambios, el equipo B y la falta... Y la falta de autocrítica. Sí, eso... Eso es lo que más molesta. Siempre está orgulloso, siempre está bien, nunca pasa nada. Hay que empezar por ahí. Hay que empezar por ahí. Y claro, o sea, se entiende que uno como entrenador quiera arropar a tus jugadores y quiera ser el primero en recibir todas las críticas y protegerlos. Bah, pero tampoco decir que no pasa nada. Aquí lo importante es que el fútbol es para divertirse, para gozar, para enojarse, para que nos hagan sufrir. Si está pasando algo, está para llorar esto. Estamos sufriendo, estamos haciendo la burla y no me gusta. Y tiene que cambiar porque se viene el PSG y sí, están ahorita a 19 puntos del Barça y ¿pero qué? ¿Ya les va a valer la liga y van a dar pena cada que vayan a jugar? No, no, yo no voy a levantar cinco meses más de burlas y memes, lo siento, pero no. Claro que no, tienen que levantarse también en liga. No, somos el Real Madrid, no podemos darnos el lujo de tirar la liga a la basura o la copa del rey que tal vez no es muy importante para algunos, o sea, no. Tienen que levantarse y tienen que fichar. Y tienen que aceptar que las cosas no están bien, empezando por ahí. Y pues, ¿qué nos queda como aficionados? Apoyar, estar ahí siempre en las buenas y en las malas. No por eso no se va a criticar, no por eso uno no va a tener una opinión, pero también no porque estén jugando del lado uno y ya no va a ver los partidos. Para nada, al contrario, es un momento donde más necesitan apoyo. Y que esperamos que esto cambie pronto porque nos están haciendo sufrir demasiado, no, no, no. Y pues ya saben, aquí escriban en los comentarios todo lo que ustedes piensan. ¿A quién ficharían? ¿A quién no ficharían? Al carnet. ¿A quién venderían? Y pues, si les gustó el video, denle like, suscríbanse y síganos en todas las redes sociales. Y nos vemos la próxima. ¡Adiós!